Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, vecinos de Surco? Estamos en Loma Amarilla. ¿Por qué estoy acá? Porque hoy me llegó una hoja pidiendo que, bueno, ya empiezan a cobrar los tributos de este año. No estoy retrasado, todos los años cumplo con mi deber ciudadano de pagar los tributos para que la gestión tenga los recursos necesarios para gestionar bien la ciudad. Me parece positivo que la actual gestión haya mandado solamente una hoja, cosa que hace que ahorre papel el distrito, pero no solamente que ahorre papel, sino también, hola, saludos, Albert, también, sino que además contamina menos el planeta. Ya pagué, ya pagué todos los tributos del año, como todos los años que hago el esfuerzo por pagarlos para así poder también, de alguna manera, poder exigirle a la gestión a que haga un buen desempeño y que cumpla con los vecinos. El motivo de mi video no es solamente indicar esto, sino que en el diario Gestión, el teniente alcalde, el señor Willer Sartiaga, ha dado unas declaraciones que, bajo mi entender, demuestran el desconocimiento del distrito. El propone, según él, porque los vecinos ya no desean vivir en Benavides, propone ampliar los parámetros en esta zona y convoca incluso...